EXTENSIÓN La que está ahí ¿No es local? No Es local No, ponte ahí ¿Online? Y luego Métete pues Pues no que de dos se podía Ahí está Ahí está Dale pues ¿Ya le pusiste para que se dividiera ahí? No, ya Y ahora que No, ya no le puedo poner aquí ¿Game setup o ya ready up? Así como está ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Ehhh, primero Debes que agarras la máquina Y donde te aparezca la Ah Ahí vas, pones la máquina Y pfff Ya se va destruyendo Sobre esto Ya estás peinado para atrás Así que Así que Yo la primera vez Me he tirado 20 veces No Point of Point of contact Julio 24 No le subas tanto al este porque se retroalimenta el audio de aquí Que traigo ¿Qué traigo ahí una pistolita? A ver 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 ¿Y luego qué? ¿Aquí qué? ¿Debo de llevar la mochila? No la agarro ¿Con qué la agarro? ¿Con el A? No ¿Presiona A? ¿Presiona A? Ah Te puede estar parado Dice Ok ¿Y ahora? Pon aquí Ok ¿Y ahora? Sí ¿Por qué? ¿Ahí donde estás? yes Ok Donde marco los Ok Y luego y luego y luego ¿Y luego... Qué por qué? qué pero logged in front ¿Los puedo acuchillar? Bien Ok Más que esANDOL con dos cuchillotes hinaxajajajaja Está bien fácil, Wendy Está jugando con un, con un verdadero pro de los No te cree Ahora sale su Mira, mira, mira Nos quitan la de esa ¿Qué pedo? Mira, ya la madrearon, creo Ok ¿Qué es eso? Esta cosa de un lado no me deja ver ¿Cómo la puedo quitar a este score? Ah, ok, ya se quitó ¿Qué? ¿Cuál? ¿A dónde? ¿Ahora qué? Aquí abajo ¿Qué es esto? Ya lo agarre Yo voy por mi área Agarra la mochila Agarra la mochila Ok, ¿y ahora? Ok Ya estás No te veo Corre, corre, corre Pues yo no sé ¿Qué aquí? Ok ¿Y luego por dónde salen aquí los salen? Por donde sea ¿Cómo? ¿Por qué por donde sea? No me espantes Yo cubro acá la entrada esta Ajá Yo cubro Arre Arre, arre, arre Pero aquí no sale nada, güey Oye, mira, te ves así Brilloso cuando estás por detrás de las ¿Por qué? ¿Qué es eso que brilla aquí? No sé, ¿es un verde? Es un arma ¿No verde? Mírate, es brilloso No sé Ay, ay, ay No verde no va a darme Porque no sé ¿Con cuántos balazos mato a los A los de estos? Bueno, yo trae como tres Con eso no sé ¿Y de dónde agarraste la que tú traes? De la gran El niño Ah, o sea que Ay, ay, ay O sea que como que subes de nivel Cuando juegues Ay, ay, ay El niño El niño Ok Ay, ay, creo que es armazoleno Ay, ay ¿Y dónde compro armas? ¿Dónde compro? Ay, no tengo munición No tengo munición No tengo munición Ay, yo tampoco Chígalos, escuchígalos ¿Y dónde voy por munición? Mira, mira No me hizo nada Quiero destruirla de esa nada más Ahí está, ahí está ¿Puedo comprar este Esta arma? Sí Ay, lo que tiene A tu lado Cuando tienes dinero Mucho dinero No puedes sacar Una flechita Deja ahí Deja ahí Te carga, muévete Y no No puedes agarrar No puedes agarrar Perk ¿Cómo te ayudo? Así como en Zombie Del Lejos Ok Me están pegando Me están pegando Me están pegando Levántate No Hay que buscar basura No, no tengo municiones Ya, güey Ah, en la basura Esta te dan municiones No, no es cierto No te dan municiones Sí, ya no Pero 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 Mi arma sigue vacía Esta sigue vacía Mira, acá hay otra Un launcher Ajá, y luego Ahí, ahí, ¿qué? Sí, aquí ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué le hago? Llega ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hizo? ¿Qué fue? No sé Y Ok Aquí hay otro Bote de basura ¿Y dónde estás? Aquí Ajá, ¿y ahora qué hago? Aquí Explícame Tira eso Eso Ya lo tiré ¿Qué pasa? No tengo municiones, güey Tengo attachments Pero no tengo municiones Ahí ya Qué güey Me la agaste ¿Qué pasa? Si matamos a todos Ay, 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 ay No, no, no Trágatela de esa No, no Ay, 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 ay No puedes, no puedes ¿Dónde encuentro municiones? Ayúdame Basura, basura Ay, ay, ay No es cierto No es cierto Déjame, déjame Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Estos pinches monos Están peor que los zombies Los zombies siquiera Te los puedes dejar Rengos o algo Estos pinches monos, ¿no? Cómprala Cómprala Uy, uy, uy Me brincan desde allá Los pinches zombies No brincan Ay, ay, ay Corre, corre, corre Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Aldita sea ¿Y dónde puedo comprar municiones? En las compras En las de en contra ¿En dónde? Pero es que ya no tengo nada ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está mi chapita? Ven, 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 perro Ven Ven, cálquese Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Dejame en paz Dejame en paz Dejame en paz ¿Tienes totalidad? Dejame en paz Que se te va curando Dejame en paz Ya 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 maté uno Ya maté otro Y ya me tiraron Uuuuh Pues no que eras muy bueno Ya valimos un chile Otra